Ahora si es verdad mujer que lo nuestro se acabó No voy a hacer más intentos pa' recuperar tu amor Vaya usted con su amuleto y yo a colear un cimarrón Ahora si es verdad mujer que lo nuestro se acabó No voy a hacer más intentos pa' recuperar tu amor Vaya usted con su amuleto y yo a colear un cimarrón Que en la manga por supuesto hoy buscaré distracción Coleando un toro violento sacaré fuerza y valor Pa' los malos pensamientos logrando la puntuación Me servirán de sustento pa' alegrar mi corazón Que en la manga por supuesto hoy buscaré distracción Coleando un toro violento sacaré fuerza y valor Pa' los malos pensamientos logrando la puntuación Me servirán de sustento pa' alegrar mi corazón Que en la manga por supuesto hoy buscaré distracción Mi caballo en tu momento se ha portado de lo mejor Allí me espera en el puesto y él sabe de mi dolor Apoyado en su talento saldré de esta situación El guayabo es un tormento de llegar a la depresión Por eso le manifiesto y tendré de un público contento Con mujeres por montón El guayabo será seco sin caer en el alcohol El guayabo es un tormento de llegar a la depresión Por eso le manifiesto y tendré la diversión Viendo un público contento con mujeres por montón El guayabo será seco sin caer en el alcohol El guayabo será seco sin caer en el alcohol